Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida por aquí Clara Elena un día más. Este es un video que no va a ser tan largo. No es el video que hacemos usualmente de nuestra charlita, porque pues el día de hoy recién llegué de la calle, para serles honestas, me acosté un ratito porque venía muy cansada y decidí hacer este video porque hay varias cositas ocurriendo y porque pues cada vez que salgo y tengo algún tipo de experiencia en las cosas que hago me gusta compartirles a ustedes. Disculpen que me vean con mis lentes de lectura, pero como estaba dormida pues tengo los ojos medio dormidos, la verdad. Entonces, pensaba pues hacer de todas maneras este videito para hablarles un poquito de mi experiencia en estos últimos dos días o los dos días más recientes. He estado en los supermercados, he estado por aquí y por allí mirando cositas y eso, poniéndome al día como algunas cosas y justamente ahora hace un ratito abrí el Instagram y me encuentro con un comentario de nuestra compañera, amiga Yuyis del canal Ixomex. Se lo voy a dejar por aquí para que la visite. Es una de nuestras buenas compañeras por aquí, YouTubers. Y nos decía Ixomex en ese post que puso en Instagram que acaban de decirle en el área donde ella vive, ella vive en la ciudad de Nueva York, que los productos, los alimentos, van a subir entre un 4 y un 5%. Esto es más, o sea, por encima de lo que ya ha subido que sabemos que pues han estado los productos, están los productos super altos y qué casualidad que yo he estado caminando por los supermercados y la intención de este video originalmente era hablarles de un detalle que conversamos ayer mi compañero José y yo sobre las compras. Y tengo un video que se los voy a subir, que lo hice mientras estaba en la calle por ahí. Aproveché y le subí lo que iba pasando, porque es importante compartir estas cosas con los demás. Y nosotros estuvimos analizando de que tanta búsqueda y búsqueda, finalmente, que nos ocurrieron varias cosas curiosas que se las estoy dejando en algunos videos por aquí que todavía estoy en proceso de edición. Nos estuvo simpático que los dos caímos a la vez en la idea de vamos a buscar los productos que se nos está haciendo más difíciles conseguir por aquí. Cuando digo por aquí me refiero a mi pueblo, dos pueblos más hacia la derecha, dos o tres pueblos más hacia la izquierda, decidimos ir al área de los supermercados de la clase media alta de la isla de Puerto Rico. Me recordé mucho de mi papá mientras hacía eso, porque recuerdo que mi papá siempre decía, me decía a mí específicamente, porque el tipo de profesión que yo tenía, yo trabajaba decoración de interiores, por tanto, usted sabe, somos pobres, las personas pobres no andamos contratando a diseñadores interiores ni nada de eso. Entonces, mi papá siempre me decía a mí que el hecho de que yo siempre estaba envuelta alrededor de personas que tenían cierto poder económico, y para mi papá, un hombre ya de muchos años, como que le preocupaba un poco eso, le preocupaba el hecho de que, pues, usted sabe, todos no estamos educados de la misma forma. En aquellos tiempos es como, el pobre tiene que estar aquí, el rico tiene que estar allá, esas cosas que ustedes saben ya cuál es mi forma de pensar, y lo he hablado muchísimo por aquí. Pues, llegándole al punto que iba, dijimos, vamos a los supermercados de la clase media alta de la isla, porque, por experiencia, aquí hay un lugar que se llama Palmas del Mar, que es un lugar donde vive gente de clase, yo diría que media alta, no todavía me atrevo a decir clase alta del todo, pero media alta, porque vivimos en una sociedad donde la gente tiene tres pesos y entiende que es rico, rico no es lo mismo que ser millonario, y cuando digo media alta, me refiero a personas con buen ingreso, pero que en una debacle económica terminarían siendo tan pobres como usted y como yo. Entonces, pues, ya habíamos ido a ese supermercado accidentalmente, no porque nos dirigimos hacia allá, porque nos vivimos en esa área, y esa vez, yo le dije, caramba, José, es increíble como este supermercado, esta cadena de supermercado, es la misma que está en nuestra área, o en nuestro pueblo, nosotros vivimos en un pueblo costero, en nuestra área, y no se asemeja para nada a lo que usted encuentra en el otro supermercado, porque, bueno, lo explicaba, y lo van a ver en otro video que tengo por ahí, que todavía no termino de editar, porque alguien precisamente me comentaba el día de ayer, en una institución, en una empresa que tiene que ver con alimentos, precisamente, y nos decía, si andan buscando esto y aquello, que eran dos productos que andábamos buscando, va a ser un poco difícil que lo consigan, porque cuando hay escasez, la tendencia es a vender lo que más se vende, entonces, si el grueso de la población, de la humanidad, del planeta, es pobre, y mi materia prima está en escasez, o se me hace mucho más caro comprar la materia prima, de esa materia prima, yo saco, vamos a decir, tres productos, el caso de la leche, sale la leche desnatada, la que es al 2%, la leche sin lactosa, que hay un grupo, hay una población que utiliza leche sin lactosa, por asuntos de salud, en mi caso, yo no consumo leche, si no es sin lactosa, bueno, pues él nos decía, eso va a pasar, y tiene toda la razón, si yo vendo plátanos, vendo plátanos, de X categoría de plátano, y cuesta 50 centavos, y la mayoría de la gente es pobre, y ese es el que compra, ok, al final del asunto, yo pues decido, que ese es el plátano, que yo voy a vender, porque es lo que la mayoría de la gente compra, y entonces, el otro tipo de plátano, que lo compra la gente adinerada, de buena posición, lo voy a vender en X área, entonces, lo que les estoy sugiriendo, es que si usted, por alguna razón, se le sigue complicando, conseguir algunas cosas, y sin temor a pensar, espero ser claro, en lo que estoy explicando, sin temor a pensar, que porque está, ese supermercado, en un área, de, donde la gente que vive en la zona, es, es acomodada, clase medio, media alta, porque ya la clase media, no existe, esa es la verdad, las personas que en algún momento, entendimos que éramos clase media, pues ya entramos en el grupo, de el que no tiene, ningún tipo de posibilidad, a menos que usted, como dicen en los pueblos en mi país, no guaye la yuca bien duro, no es un refrán malo, yuca es cazaba, y guayala yuca, es una canción, es una, más bien, es una mangulina, que es un estilo de baile, dominicano folclórico, y se llama guayala yuca, o sea, pasarla difícil, porque cuando usted guayala yuca, a veces se corta todos los dedos, entonces, pues, ¿qué pasa? que todos necesitamos comer, y hay necesidades a veces específicas, si usted tiene algún tipo de condición, necesita productos específicos, productos orgánicos, si usted no puede consumir, cosas que le puedan hacer daño, por alguna condición de salud, si no encuentra, diríjase a los supermercados, donde viven las personas acomodadas, si usted prefiere llamarles como usted le llame, para mí son seres humanos con dinero, y nosotros somos seres humanos sin dinero, vamos a ponerle, y allí usted va a conseguir las cosas, de hecho, nos ocurrió a nosotros, fuimos, decidimos hacerlo, nosotros aquí somos así, mi compañero y yo, y decidimos ir a recorrer los supermercados, en las zonas donde vive la clase media alta de la isla, y allí había de todo, en buenas condiciones, no había, sin embargo, aún así, nosotros logramos en dos supermercados de esas áreas, y ahora me estoy moviendo de la zona que le mencioné, iniciando, hacia lo que es la zona Isla Verde, Condado, esos lugares aquí en Puerto Rico, que está la zona hotelera y esas cosas, pues por ahí estuvimos, y aún así, estábamos buscando leche sin lactosa, conseguí, la leche que conseguí, usualmente la leche sin lactosa, que yo utilizo específicamente, tiene una ventana, de unos seis a siete meses por ahí, usualmente, siempre que usted la compra, porque es algo que se vende mucho, pues va a encontrar que hay un margen, probablemente de cinco meses, cuando usted la adquiere, pero la leche está supuesta a estar, unos seis a siete meses, en perfectas condiciones, encontramos las que encontramos, y estoy hablando que esto fue en la zona, que les estoy hablando, media alta de la isla, y encontramos alrededor, diría yo, en dos supermercados, o sea, reunimos alrededor de diez botellas, en dos supermercados, porque era lo único que había, y estuvimos temprano, en otra zona, que es una zona ya, pues, que es lo que se llama, la zona de los colobos aquí, que es muy comercial, pero no es una zona media alta, entonces, allí conseguimos, en un super Walmart, solo dos botellas de leche, sin lactosa, y las razones, básicamente son, por lo que les explicaba, entonces, van a ver muchos productos, que usted se va a tropezar, con esta situación, de que productos, orgánicos, productos, leche sin lactosa, y todo eso, esas cosas, sobre todo la gente, que está en el mundo, del vegetarianismo, pues, que le va a complicar, un poco, algunos productos, porque, son procesos, de la materia prima, que se dividen, en varias partes, y entonces, eso es lo que ocurre, que ellos van a ser, el producto, que más salida tenga, porque no dan abasto, para todo, porque la materia prima, está escasa, esta es la realidad, que estamos viviendo, hoy día, y como ven, los productos, siguen subiendo, y las personas, han tenido que irse, acostumbrando, a consumir, cosas, que tal vez, antes usted no las compraba, porque no eran de su gusto, pero ahora, pues nos toca hacerlo, no voy a extender mucho, este video, les quería dar, ese tip, de que, cuando no encuentre, productos, o si usted va a su supermercado, o al supermercado, de su área, y ve que todo está, marchito feo, y todo eso, vaya a un supermercado, que esté, en lo que en México, le llamarían, la zona rosa, lo que en mi país, le llamaríamos, la zona de los blanquitos, lo que aquí, en Puerto Rico, pues yo, particularmente, le llamo, la zona media alta, o alta, del país, y en esos supermercados, estaciones de gasolina, los que se llaman, los 7-eleven, que son, tienditas, pequeñas, ahí usted puede conseguir, lo que tal vez, usted no consigue, en otros lugares, eso es un tip, que yo le estoy, porque, estamos en camino, que algunas cosas, van a seguir escaseando, esta escasez, los, los que saben de esto, he estado, haciendo mucho research, mucha, mucha investigación, con todo lo que está ocurriendo, actualmente, y los que saben de esto, no nos están diciendo, que esto va a ser, cuestión de una semana, o dos, esto va a alargarse, un poco más, tenemos, una ventana, bastante amplia, antes de que, las cosas comiencen, tal vez, a mejorar, entonces, ante eso, vaya usted, guardando sus cositas, usted que es nuevo en esto, guarde cosas básicas, como arroz, harina de maíz, harina de trigo, guarde aceite, importante guardar aceite, porque por alguna razón, ese es uno de los productos, que comienzan a escasear, pero no solo escasear, es un producto, que se, eleva de precio, de una forma, increíble, ayer, justamente, y les tengo el video por ahí, estuve buscando, agave, sirope de agave, que es con lo que estoy endulzando, ya ustedes vieron un video, que hice por acá anteriormente, endulzando las cosas, como un sustituto, del azúcar, y encontré, botellitas de agave, incluso a 11 dólares, pero claro, entonces, si usted hace una investigación, más profunda, y busca, y si busca en el video, que yo hice anterior, del agave, busque específicamente ese, que siendo uno de los mejores, está mucho más bajo precio, se consigue entre 5 y 6 dólares, entonces, como el agave dura muchísimo, es bueno para almacenar, como les dije, no voy a extender más este video, porque esta es una semana de videos, y tengo un proceso largo, para editar, y algunas cosas, que estoy haciendo a la vez, y ustedes saben, hay que dividirse en pedacitos, pero nunca me voy, sin decirles, que hay que seguir adelante, le decía, a una de nuestras, suscriptoras, compañeras de aquí, ahorita, le escribía, en su comentario, la paisana, que es de la República Dominicana, y ella está, en su proceso de preparación, y le decía justamente eso, o sea, es poquito a poco, usted no lo va a hacer, de un día a otro, comprar alimentos, es una inversión, para los que antes, tal vez pensaban, que esto era una locura, pues ya están entendiendo, un poquito más, pero no piense, que usted está tarde, porque tal vez, no se ha iniciado, al contrario, este es un buen momento, para lo que usted pueda, y siempre les digo esto, si usted tenía un dinero destinado, a comprar algo, que no es necesario, y que pueda aguantarse, un poquito más, inviértalo en algo de alimento, y tenga esa reserva, esas cosas básicas, si usted es alguien, que no puede vivir sin el azúcar, sal, para las cosas, por ejemplo, condimentos, cosas para condimentar, búsqueles sus fechas, aquí hay muchísimos videos, que le pueden ayudar, a cómo hacerlo, de la manera más efectiva, a alguien que comienza, yo no quiero venir a hablarle aquí, de hacer, guardar, con tan, tantos procesos, tantos, hay muchas formas de hacerlo, pero, quiero que comiencen, de la forma más sencilla posible, que es como yo me inicié, y aseguren, algo de alimento, ok, ustedes, lo que, todos los que viven, en la zona del Caribe, comemos, tanto, o más arroz, que los chinos, compre arroz, pero si compras arroz, por favor, póngalo en envases, con sus hojas de laurel, aquí hay varios videos, puedo dejarle alguno aquí, un link, en la descripción, de este video, para que entonces, si usted está llegando recién, pues comience a guardar el arroz, de forma adecuada, para que no se le da, y hay varias formas, yo les voy a dar, la forma más sencilla, que es mi propósito, con este canal, para que usted, esté preparado siempre, así que, gracias a todos, vamos a seguir con los videos, nuestros videos, de la charla, que les hago siempre, y viendo los comentarios, y ayudándonos, todos, mutuamente, con los comentarios, que dejan ustedes por aquí, lo vamos a hacer próximamente, el día de hoy, quise venir, hablarles de esto, tengo tantas cosas, a la vez, corriendo con esto, de los videos, que la verdad, que me siento aquí, quisiera cubrirle todo, pero es imposible, o sea, que tengo que llevarlos, desde a poquito, hoy el mensaje, va dirigido, a quienes se inician, y quienes, tal vez, se enfriaron un poco, en el proceso, de guardar productos, es buen momento, para que usted, comience a preparar, lo que sea necesario, imagínese que a esto, se le pueden agregar, otros factores, pero lo primero, primero, no tenga pánico, ni miedo, simplemente, prepárese, para los días malos, los días difíciles, los días más complicados, hay días, que pues van a ser, más difíciles que otros, ponga sus prioridades, en orden, este es un momento, de usted asegurar, que en su hogar, haya alimento, para sus familias, hay mucha gente, que tal vez, no entiende, este lenguaje, que yo estoy hablando, porque nunca se han sentado, a pensar en esto, hay mucho más que decir, si usted está interesado, en saber, qué es lo que está pasando, con los alimentos, y todo eso, hay muchos videos, que ya yo he hablado, por aquí, y que voy a seguir, tengo muchísimas cosas, que contarles, y decirles al respecto, pero eso lo vamos a hacer, en otros videos, ahora, es importante, que usted, organice las prioridades, y que la prioridad, va a ser, sobrevivir, en circunstancias, no tan cómodas, como las que vivíamos, anteriormente, recuerde, que hay dos ingredientes, importantes, en ese proceso, no se desanime, sea guerrero, sea sobreviviente, y recuerde, que hay dos ingredientes, repitiéndoles, que yo siempre, les digo por aquí, que van a ayudarlo, muchísimo, peace, peace, and love, bye, un saludo, no, que van a ayudarme, Gracias.